Bueno, pues vámonos, mi querido, porque la siguiente bomba, comadre, no acabamos. Música de tensión, ni te cedo los micrófonos, mi güero. Miren, estamos muy contentos. No sabemos si esto va a ser lo mejor que ha pasado, pero hay una reacción de Azteca y hay una reacción de la Academia 19 y la Academia 2020, donde han decidido Azteca hacer un movimiento a partir de la investigación de Chisme No Like. ¿Cuál es? Obviamente esto es una queja de todos los académicos que les hacían unos contratos camaleónicos de 4 o 5 años, donde perdían prácticamente su juventud, a espera que Azteca les tire una migaja. Esto se acabó y le han dicho a todos los académicos del 19 y el 20, vamos a liberarlos. Vamos a ver, bueno, ahí está, salió el artículo, claro, dice sin fama, sin contrato y sin disco, habrían despedido a TV Azteca. Nunca iban a tener fama, porque la fama la tuvieron los que estuvieron bien con los ejecutivos. ¿Contrato? ¿Para qué quieren el contrato si no les pagan un peso, ni le hacen el disco, ni los promocionan en Ventaneando? ¿Y la última cuál es? ¿Qué quieren? ¿Estar en la Academia para qué? Para sufrir. Ya les explicamos que eso es una pesadilla y terminan estropeados. Hay un video de Jonás, que creo que es uno de los participantes, que explica o confirma que están siendo liberados. Adelante. De cortar el contrato y junto con mis compañeros de la Academia nos acaban de cortar el contrato por primera vez en todas las generaciones y bueno, ya vamos a poder ser libres, entre comillas. Este, ya me mandaron el formato para que lo firme y lo tengo que mandar por correo a TV Azteca, pero bueno. Bueno, fíjate, ahí dijiste entre comillas, ojalá que esas comillas no sea que les pongan por todavía... No compiten. Exacto. Que les permitan, mira, de esta manera, para empezar, lo logramos nosotros tú, que nos estás viendo también aquí en Chisme No Like, porque después de que delatamos todos esos 19 años que hubo de abusos, esto ya llegó a los ejecutivos, a los dueños de la televisora y hacen este acto de humanidad, de que si no los van a promover, ¿pa' qué los tienen ahí amarrados nada más sin que puedan hacer nada? Esto les va a permitir que ellos busquen por su parte nuevas oportunidades. Mira, chicos, yo sé que algunos pueden pensar, ay, yo quisiera estar atado a Azteca. Estar atado a Azteca teniendo 21 años, te liberan cuando tenés 26 años, ya sos viejo para una disquera. Y lo más importante, que no les pagabas... Vos trabajaste en disquera, Lisa. Sí. No es lo mismo agarrar a un chico a los 21, que agarrarlo a los 27, ni te digo a los 31. Y aparte, es bien importante que tú tengas ya esta facilidad de ir a cualquier televisora, a empezar a trabajar tu carrera. Vengan a Estados Unidos, busquen plataformas, ahora tienen miles de cosas, así que buenísimo. Bueno, pues esto es un logro, nos sentimos muy contentos, comadres, porque no vamos a cambiar al mundo, pero cuando menos pusimos un granito de arena. Y bien por Azteca que reaccionó. Eso también hay que reconocerles al dueño, porque acuérdense que muchas de las cosas que estaban por ahí también jugándose, es que el dueño, cuando se enteró, es cuando dejó ir a Martín Luna, a este Sergio... Segura lo decían. Segura, o sea, él cuando se enteró tomó cartas en el asunto. Y ahorita, con toda esta conmoción que se hizo, súper viral, después de que sacamos nosotros nuestras noticias, nuestra investigación, el dueño está haciendo este acto. Yo siento que, diciendo, bueno, ¿para qué los tengo aquí? Al contrario, si se hacen famosos, más nos conviene a nosotros que salieron de aquí, de la academia. O los vuelven a contratar pagándoles. Claro, claro. Muchas, muchas felicidades. Bueno, la gente nos está pidiendo mucho el tema de Roemer, que es Andrés Roemer de Azteca, justamente. No sé si tenemos tiempo, si no lo tocamos mañana. Bueno, resulta que Ixel, esta bailarina, lo denuncia porque abusó. No puedo decir la palabra, aunque usted ya dijo un montón de veces, porque nos cortan la distribución. Ella es la bailarina que públicamente pone aparte ante las autoridades una denuncia y él sale negándolo en Twitter. Adelante con la imagen, por favor, leíte, si no lo lees. Andrés Roemer, niego rotundamente el supuesto abuso que señala Ixel Shnaz. Lo hablamos en una reunión en Sac San Ángel el 14 de febrero. Es falso. También que la unidad de género de Grupo Salines se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente. Bueno, también hay un legado, una denuncia legal, vamos a ponerlo de Carlos Jiménez. A ver si podemos ponerlo también. Adelante, por favor. Y es importante que ustedes sepan que él también era escritor y diplomático, embajador de buena voluntad en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO. Y también ya le retiraron su participación hasta que no salga de sus problemas legales, porque tienes que tener una buena imagen internacional, ser público y no este tipo de acusaciones. Andrés, es el caso el que Carlitos dice que es, ya se abrió un legado. Adelante, Leito, nos puedes leer. Este es el número de expediente que abrió la Fiscalía de Ciudad de México contra Andrés Isaac Römer Slomiansky. Es FDS-6, delito, abuso, inicia Fiscalía para Delitos, víctima Ixel Shnaz. Se inicia tras la denuncia pública que hizo contra el colaborador de Azteca. Y como moño, han salido siete mujeres más, entre ellas una bien famosa, que fue también Miss, ¿te acuerdas de Marta? Miss reina de belleza. Cristina. Ella también está diciendo en su cuenta de Twitter que tuvo un abuso por parte de este señor. Si no lo puedes leer, por favor, mi querido Leito. Andrés Römer y su modus operandi. La, lo quitaron. Bueno. No, pero está bien, ella también está... Claro, y lo que había dicho Ixel, fíjense que sí, el 14 de febrero y que de ahí le invitó a su departamento para seguir discutiendo el supuesto trabajo porque así les decía que las iba a contratar. Y imagínate, tú eres profesionista, pagaste tu escuela, estudiaste, vas con la ilusión de conseguir un trabajo y te salen con estas cochinadas. Pero fíjense ustedes, comadres, que como siempre, chisme no like, no agarramos nada más las noticias que salen, investigamos y nos dimos a la tarea. Les vamos a presentar aquí unos chats en exclusiva de una famosa que por el momento no podemos decir su nombre. Pero es conocida. No lo pidió porque está en medio de una grabación. Entonces me dijo, es que el productor de la grabación me está diciendo, de esta serie que va a ser, que tenemos en contrato, o sea, que tienen que mantener una imagen fuera de escándalos. Y por cuestiones legales. Y por cuestiones legales, también Elisa, es muy delicado esto. Porque lo va a presentar también para apoyar a las otras chicas. Adelante, Leito, y si no los lees. Te quiero, dice Andrés Rueda, te quiero ver. Seré caballeroso, lindo, decente, noble, generoso y más lindo. Solo conocerte. Discúlpame, pero no acostumbro a salir con gente que tiene pareja. Por más lindo, generoso y caballeroso que sea, yo respeto. Juro por mis hijos que no tengo pareja, lo juro. ¿Puedo marcarte? En fin, ese no es mi problema, no te preocupes. Pero mejor mañana lo hablamos. ¿Por qué no contestas? ¿Puedes cenar mañana? Estás llamando al DEPA, estoy muy lejos del teléfono. Imagínense ustedes, a ver, dale, Leito. ¿Dónde andas? ¿San Diego o Tijuana? Es que después voy a Vancouver, Londres. Ven, si te vuelo dos noches. Ahora salgo en Tijuana. ¿Puedes escaparte? Trata, niña, te veo. ¡Qué barbaridad! Vean cómo se ponía ahí a cosar de rogón. Adelante, Leito. Sorry, me lo has dicho mil veces. ¿Te marco? No puedo, estoy en llamado. Avísame cuando puedas. ¿Cómo va la actriz? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo has estado? De todo un poco, ¿cómo vas? Señores, esto es exclusivo. Sí, ella lo que me dijo cuando nos pusimos a investigar con todas las personas con las que él trata. Puedo decir que sí, ella está también en esa televisora. Puedo decirles, para no interferir con lo que ella va a llevar, que aunque como ustedes vieron, todo el tiempo ella lo está rechazando. Yo, sí, en algún momento, pues es un compañero y con cierto poder dentro del canal. Pero así como lo veían, juro por mis hijos que no tengo mujer, o sea, vean ustedes cómo operaba, cómo las ponía contra la pared, o sea, cómo rogaba y cómo las perseguía. Esto es muy lamentable. En una insistencia absoluta e incómoda para cualquier mujer. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.